La UNL sigue adelante con su plan de poner en valor la mayoría de las bibliotecas estudiantiles. Esta vez la remodelación integral le correspondió a la histórica biblioteca de la Facultad de Ingeniería Química, doctor Esio Emiliani, donde se invirtieron más de 13 millones de pesos. La biblioteca es el lugar donde acude el alumnado, un lugar de consulta. Sí, sigue siendo absolutamente. Como distintos lugares de la facultad, cuando las bibliotecas a veces no han tenido espacio suficiente, en este momento nosotros hemos ampliado la capacidad y con una particularidad que esta es una sala donde puede haber ruido. Es decir, la gente puede trabajar en forma grupal, está condicionado acústicamente y esto va a permitir un espacio realmente para que los estudiantes puedan acercarse a trabajar particularmente este espacio. La remodelación es en otros sentidos también, pero esto quizás es el más emblemático desde el punto de vista de la enseñanza. Y en una facultad con tanta historia como es Ingeniería Química, ¿no? Y en una facultad con tanta historia como es Ingeniería Química, exactamente, que hace honor también el nombre de la facultad. El doctor Emiliani ha sido un profesor de microbiología de la facultad y que ha trabajado no solo del punto de vista académico, sino también desde el punto de vista aplicado y que eso marca la historia y la tradición de la propia FIC. Del acto participaron autoridades, docentes y alumnos de la antigua facultad. En los 460 metros cuadrados intervenidos, se incorporaron espacios, se sumó equipamiento, se instaló mobiliario y se pusieron en valor materiales preexistentes. Era una demanda, también tenemos que tener en cuenta que esta intervención se trata de un edificio histórico, patrimonial, dentro del área fundacional de la universidad, entonces teníamos que tener total respeto por las preexistencias. La obra tiene como tres ámbitos de intervención. El primero, muy importante, se gana un archivo en base a la reformulación de viejos talleres, que permite una estiva que duplica la capacidad en volumen de guardado de libros, de cuidado de libros, y lo hace con mobiliario de última generación y que permite tener una atmósfera controlada para cuidar los libros. Esta segunda sala donde nos encontramos, que como lo decía bien el decano, va a servir para multipropósitos, para trabajos prácticos, para debates, y que asimismo está preparada con tratamiento acústico, con pisos flotantes y con acceso a internet y a todas las redes que la universidad cuenta, inclusive las del sistema integrado de bibliotecas. Y el tercer ámbito que completa los 460 metros cuadrados de intervención, cubiertos, es la de la biblioteca original, como todos la conocimos, la cual toma un proceso de puesta en valor, reciclando, manteniendo todo el mobiliario y su capacidad instalada, e incorporándole un área de administración, de administración y un sistema de préstamos que va a agilizar el funcionamiento mismo de la biblioteca. ¿Qué inversión requirió esta obra? A niveles históricos fueron dos licitaciones, participaron tres empresas locales y son 13.700.000 pesos.